Para realizar mis sueños que haré, por dónde empezar, cómo realizaré Tú te alegro por lo único que sé, es que yo no sé quién soy, de dónde vengo ni voy Sé conmigo, mi gatita perdí, de qué cabeza estás solo tú y la de paz Y al pensar que nunca me hacerás, de qué enamoraste Mira qué Voy a ser feliz y con tu amor, te podré querer, y será un honor, debí hacerme en ti Quiero adiós, y el que te vi, te enamoré de tu luz Voy a ver por fin, de una vez la luz, y te desharé de esa soledad, y de la esclavitud Y ese día que tú de mí, amor, te enamoré de tu luz Voy a ver por fin, de una vez la luz Desde que por mí, mi mentira perdí, en mi cabeza estás solo tú y la de paz Que me voy a pensar, que nunca me hacerás, de qué enamoré de tu luz Voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser feliz, y con tu amor Tiempo de querer, y será un honor, debí hacerme en ti, que se quiera adiós Y el que te dé, te enamoré de tu luz, y el que te dé, te enamoré de tu luz Y el que te enamoré de tu luz, y el que te enamoré de tu luz Y el que te enamoré de tu luz, y el que te enamoré de tu luz Te enamoré de tu luz, y el que te enamoré de tu luz Cuejame en mi, en mi amor, te enamoré de tu luz Y te lo suplico y como ya hubo que Enamorate, enamorate Desde que te vi, a primera vina me chulé Enamorate, enamorate Para realizar mis sueños Enrique, enrique, enrique Enamorate, enamorate Enrique, enrique, enrique Enrique, enrique, enrique Enrique, enrique Enrique, enrique, enrique Enrique, enrique Enrique, enrique Enrique, enrique 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 No, 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 no. jajajaja